Primera Fera Internacional de Innovación Agropecuaria El Campo Innova Un espacio virtual donde empresas líderes en tecnología agropecuaria, universidades y centros de investigación de todo el mundo se conectan en cinco pabellones totalmente interactivos, articulados con los objetivos de desarrollo sostenible. La ciencia, la tecnología y la innovación serán el puente para la transferencia de conocimiento y experiencias de alto impacto en el sector agro. Incrementa la calidad, rentabilidad y competitividad de tu producción a nivel mundial del 22 al 25 de septiembre.